Amigos, amigas, Amigos, amigas, Amigos, amigas, Amigos, amigas, Amigos, amigas,揆as, Amigas, 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 a poco así que síganos por favor ya sabes suscríbase allá abajo y falta mucho ahorita quiero mostrarle cómo cocinamos la lasaña cómo la hacemos y ahí nos dice nos critica nos da un like que por favor así que ya sabes síganos y seguimos con esto ok qué rico vino es se lo recomiendo cabernet sabineo es muy rico no digo la marca porque no me paga salud salud youtubers salud guys seguidores como les mostramos aquí ya está aquí nuestra pasta se está apenas va a empezar a hervir pero lo voy a tapar lógico para que el vapor cocine nuestra lasaña nuestra cosa más nuestra pasta pues vemos aquí ya parte cortado a la cebolla porque cortó parte de la cebolla este vamos a cortar un poquito más porque le va a hacer falta si ustedes ven aquí mira no es que usted le tiene que quitar las venas o sea estas venas que ustedes ven aquí estas venas blanquitas esto que se está aquí se le quita si ustedes son alérgicos al picante o comen muy poco picante pero si ustedes a ustedes les encanta les encanta el picante como nosotros mexicanos que mi papá se come todas estas venas y todo el picante se lo come completito yo no sé cómo le hace yo no sé cómo su estómago digiere pero a él no le pasa nada entonces para que ustedes vean miren vean entonces le quita y se le corta solo lo verdecito las venas se le aparta si ustedes no comen mucho picante si ustedes son mexicanos y les encanta el picante o indianos o coreanos que les encanta el picante pues cómalo todo porque les encanta a ustedes no les va a hacer nada porque su organismo ya está a cómo se dice ya estaría su organismo acostumbrado y este el chile rojo que es el black pepper en inglés o jalapeno no este no es jalapeno es un tipo chile poblano es un el rojo pero no pica nada a veces hasta dulce es ese se le corta un poco verdad y como les dije esto no se va a poner y claro nuestra carne lógicamente ya tiene que estar cocinando ya tiene que estar cocinando nuestra carne porque se supone que es carne roja y las carnes rojas tienen que estar cocinando y tenemos aquí nuestra tenemos aquí nuestra olla miren vean nuestra olla royal prestige por cierto y vamos a poner nuestra carne para que vean aquí está nuestra carne porque ya debe estar cocinando ok así que estamos en acción y lo tapamos y le vamos a poner a empezar a poner los condimentos miren le vamos a poner empezarlos con a poner los condimentos perdón de aquí a poquito y le vamos a mostrar para que vean cómo empieza a cocinar nuestra carne como pueden ver ya tenemos aquí dos cantidades de queso de crisis queso crema ven tenemos los condimentos lo que es todo lo que es la cebolla el ajo el jalapeño como nos gusta nos gusta el jalapeño picante y ahora vamos a cocerlo vamos a ponerlo al fuego fuego lento lógico para que se cocine bien suavecito bien rico para que nuestra lasaña salga como se dice suavecita que no esté una lasaña dura que esté cremosa aparte lógico del queso que le vamos a poner aparte de nuestro queso rallado que le vamos a poner a nuestra lasaña pero eso será cuando se meta al horno en este contenedor lógico entonces ya saben ahorita vamos a ponerlo aquí al fuego nuestra nuestro querido queso crema a fuego lento que no va a ser no es para que se queme solamente para que se derrita y se cocine muy poquitito a fuego lento mientras nuestra carne miren cómo está cocinando con su propio aceite nosotros no le colocamos aceite para nada el aceite de oliva será para la lasaña un poquito encima nada más muy poco y lógico mientras está cocinando nuestra carne también se está cocinando nuestra lasaña nuestro el con se llama el espagueti verdad que está cocinando que ya casi está ahora le estamos poniendo nuestro tomate y lo mezclamos antes de esto nosotros ya le sacamos todo la gordura el aceite de la carne para que no se quede bien grasoso porque el aceite de la carne cuando se cocina el propio aceite la gordura de la carne que suelta la propia carne lo suelta nosotros ya se lo quitamos ya lo colamos como decimos para que no sea bien grasosa la carne con todo con todo y aceite entonces ya le pusimos nuestro tomate así que esperamos otro ratito para que se cocine bien rico para poder empezar a hacer nuestra lasaña como ustedes bien ya estamos preparando nuestra nuestra mantequilla para que no se pegue la lasaña le colocamos por todo abajo a los alrededores verdad para que no se pegue nuestra lasaña no es mucha mantequilla que se le pone solo un poco verdad no tiene que ser exageradamente mucha porque pues lógico va a salir una lasaña más grasosa que mi cabeza entonces no es solamente muy poca mantequilla para que no se pegue la lasaña y para que también la mantequilla ayuda a resbalar y le da un poco de sabor y textura verdad así que damas y caballeros ya de aquí a poquito vamos a empezar poniendo nuestras capas de la masa de la pasta para que nuestra lasaña de aquí a poco ya va a estar muy lista y muy pronta así que ya saben de aquí a poco ponemos nuestra lasaña en el horno y tenemos aquí ya el horno prendido a dos 200 180 a 200 para empezar nuestra lasaña pueden ver ya jorge le puso la primera capa en verdad la capa de abajo entonces vamos a ponerle la segunda el aviso en inglés y yo voy a ponerla la capa en español la capa en español no se cambia mucho al inglés sobre el idioma es lo mismo se le pone carne en la parte de arriba verdad como pueden ver y y y Damas y caballeros Como ya vieron Ya está completa nuestra lasaña Check it out Oh my god ¿Cuántas capas tenemos aquí Jorge? Dos y media Dos capas y media de lasaña No necesitamos hacer más Porque solo somos tres personas en la casa Entonces para qué hacer mucha comida Si no se va a acabar y se va a dañar Entonces le abrimos aquí Como pueden ver nuestro horno Exportado por cierto O importado Carísimo Miren aquí damas y caballeros Lo vamos a poner aquí arriba o abajo Abajo ¿Te gusta abajo? Porque está más cerca de A ti no te gusta arriba A ti te gusta abajo Está más cerca del fuego Del fuego Entonces lo vamos a poner abajo Porque a Jorge le gusta abajo ¿Y cuántos minutitos? 25 25 minutos 25 minutos Y les vamos a mostrar Qué ricura de lasaña Che boludo Y vamos a comer bien rico Dios le bendiga Como pueden ver damas y caballeros Ya está lista nuestra lasaña Jorge acaba de sacarlo del horno Y miren cómo se ve Que más Dios les bendiga a todos Yo quiero dar agradecimiento Principalmente a Jorge Jorge Gracias de corazón Porque él me ayudó a hacer esta lasaña Yo le ayudé a él más bien Porque yo nunca he hecho lasaña en mi vida Pero Jorge me enseñó Cómo hacer la lasaña Él ya lo ha hecho varias veces en la casa Y ha hecho varias lasañas Y es la primera vez que grabamos Así que salud Dios les bendiga Por favor Suscríbase allá abajo A nuestro canal de Edge Entertainment Y síganos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram Edge Entertainment En YouTube Dios les bendiga Espero que les haya ayudado en algo Nuestra receta de lasaña Y espero de corazón De corazón De corazón Que puedan compartirlo Con varias amistades Varia gente Para cómo hacer una lasaña Recuerden Estamos aquí desde Nueva York New Jersey Dios les bendiga Y hasta la próxima Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!